Quizás uno de los miedos más grandes de la humanidad, el cual ha acompañado desde el inicio de los tiempos, es el saber cómo llegar al fin. ¿Será un cataclismo natural o una guerra nuclear? El cine y la literatura se han encargado de poner a los zombies como un posible escenario del fin de los tiempos, mientras que la más reciente pandemia ha puesto a los virus y enfermedades en el foco de atención. El reciente calor también puso el clima en la contienda, pues es innegable que aunque actualmente se promueven las acciones para cuidar al planeta, muchos de los efectos que los seres humanos provocamos en la tierra son irreversibles, como es el caso del cambio climático. Justamente, un apocalipsis generado por el cambio de clima en el planeta fue predicho en la antigüedad por el místico ruso Rasputin, conocido y admirado por sus supuestos poderes de sanación y profecías. Muchos historiadores, quienes han indagado y estudiado la vida de este famoso personaje, señalan que Rasputin advirtió sobre el cambio climático mucho antes de que incluso este concepto se conociera. Sus profecías al respecto se referían especialmente a incendios, sequías, contaminación, enfermedades y desaparición de bosques. El aire que hoy descienda a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día a la muerte, y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte, y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra, los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Lo dicho hace siglos por Rasputin no suena tan distante de la realidad, y se vuelve sorprendente ante la gran similitud con la situación que el planeta atraviesa actualmente. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta predicción? ¿Crees que se volverá realidad? Te leemos en los comentarios.